Bueno, ahora nos encontramos esta semana con Nati y Natasha después de su gran éxito Dirty Love junto a Don Omar. Nati, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar aquí contigo. Cuéntanos, tenemos entendido que ya viene un nuevo sencillo para este disco. Después de este gran éxito que tuviste, tu carrera ha crecido impresionantemente. ¿Qué podemos esperar de esta nueva canción? Bueno, Crazy in Love es una canción que sé que les va a llegar mucho a los jóvenes porque es algo que nos pasa todos los días cuando estamos bien enamorados y en realidad trata de un chico que estoy enamorada y lo busco. Siempre me pido flores, pero es en realidad para verlo. Así que es bien coqueto y sé que les va a gustar. ¿El videoclip ya salió? Sí, así es, ya salió y también la historia es bien bonita, así que les invito a que los vean. El galán es Faruco, que es un excelente exponente del género urbano también. Y aquí van a ver cómo yo misma me pido algunas flores para que este chico que es Faruco me haga el delivery. Él no sabe que soy yo misma que me la estoy mandando, pero al final se da cuenta. Y así como quiera compenetramos. Y también me doy cuenta que está enamorado de mí. Pero como quiera vamos a ver un poquito más ahí. Cuéntame de lo que fue este gran éxito Dirty Love junto a Don Omar. ¿Cómo fue que tú comenzaste a trabajar con él? Porque también perteneces al orfanato que es la disquera de él. Así es. Fue algo que no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada. Estaba trabajando en algunas canciones en inglés, que era lo que estaba trabajando en el momento. Recuerdo que fue un verano, estaba ya terminando mi segunda canción. Me estaba yendo del estudio ya y recuerdo que venía un grupo y en ese grupo estaba Don Omar, no lo sabía. Cuando mi canción está sonando todavía, los productores me llaman y me dicen Nati, necesitamos que vuelvas otra vez al estudio porque a William le gustó tu canción. No sabía quién era William y lo conocía por Don Omar, no como William. Y recuerdo que cuando llego quien me recibe es William y me dice, no, eres mi estrella. Y luego de esto, todo fue evolucionando, hablando de música. Y varios meses después, pude formar parte de lo que es la familia, el orfanato. Nati, ¿cómo tú te sientes de ser una mujer en este género urbano que es de hombres, podríamos decir? Me siento bien. Es un reto y es algo que gracias a Dios el mismo público me ha recibido y me ha aceptado. Que me siento bendecida por esto. Y seguiré dándoles lo mejor de mí, seguiré representando lo que es la mujer, una mujer fuerte y hablando las cosas, las realidades del amor y de la vida. ¿Le cantas al amor? Le canto al amor, le canto al amor. ¿Qué adelanto nos podrías dar de este disco? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuántas canciones vienen? Bueno, exactamente, no las tengo, pero más o menos de 12 a 13. Tiene mucho dancehall, mucha música tropical. Me encanta lo que es la música jamaiquina y funciones. Me gusta jugar con la música, de mezclar un dancehall con guitarras españolas y todo eso. Así que va a ser una sorpresita, pero lo estamos haciendo bien, que la disfruten. ¿Podemos esperar alguna canción con Don Omar nuevamente? Sí, así es. Sin embargo, está Tus Movimientos, que es eso. Es una fusión de un dancehall con guitarras españolas y es algo bien, es una canción bien seductiva. Muy seductiva, pero bueno. Creo que tenemos que estar pendientes porque la primera canción fue súper sexy y bailaste y cantaste, fuiste de gira a varios lugares. Cuéntanos cómo ha sido toda esta tu gira con Don Omar. Ha sido surreal y una excelente experiencia que he podido llevarle mi música a muchas partes del mundo que quizás pensé o un día soñé ir a estos lugares. Así que feliz y espero seguir yendo a estos lugares, llevándole mi música a todos. Ahora tú sabes que está de moda las colaboraciones. Ya nos diste en adelanto que sí vas a hacer dueto con Don Omar nuevamente, con Farruh, con nuestra nueva canción. ¿Esperamos algún artista más? ¿Quién sabe en este disco algún otro artista? Sí, 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 pero es una sorpresita. Van a verlo, vas a ser una de las primeras que lo va a tener, pero espero lo que hay por ahí viene pronto. Ahora está súper de moda también las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿tú estás en las redes sociales? Así es, estoy en Twitter como NatiNatasha, N-A-T-T-I de punto, Natasha, todo junto, Instagram, NatiNatashaOfficial, con dos F. Me pueden buscar, me gusta que me escriban, me gusta responder, me gusta estar en contacto con todo el público, así que síganme, que ahí voy a estar. ¡Suscríbete al canal!